Lo primero que diría es que evidentemente no tienen dignidad a ninguno de los ministros, porque no son ministros, son siervos de su amo. Es decir, son la correa de transmisión de lo que Sánchez les ordena en cada momento. No tenemos ministros. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas de los españoles no saben quiénes son los ministros del gobierno porque simplemente son como una especie de alter ego y portavoces de lo que piensa Pedro Sánchez o de lo que le interesa. Claro, pero ¿por qué los ministros salen a defender a una persona que no forma parte del gobierno ni del Partido Socialista ni nada? Es una persona particular y punto. Porque son los siervos de Sánchez, no son ministros. Es decir, es un ministro del gobierno, del gobierno de España. Usted atenderá los asuntos de España, pero no los asuntos particulares de una señora que, como bien dices, ni siquiera es de... Bueno, es que no tiene ningún cargo, no tiene más que ser la pareja del presidente del gobierno pero que en ningún caso tendría que ver con un ministro, salvo que hubiera una cuestión litigiosa, como es el caso, y fuera el ministro de Justicia, decir, hacer algún tipo de observación técnica, técnica, pero nada más. Esto es una verdad. Es que es lo que estaba diciendo Luis Lozada. Es decir, es que han decidido que el poder soy yo. Sánchez decidió que el poder es él. Es él. ¿Y qué opina usted de que hoy con un par, y nunca mejor dicho, vaya Pedro Sánchez y Begoña a un meeting ahí saludando cuando está imputada por varios delitos de corrupción y más que se la van a imputar después de saber que se apropió de una aplicación? Esta gente, lógicamente, tiene la cara como cemento, ¿no? Porque tiene la cara muy dura y que sea muy sinvergüenza para presentarse imputada allí, junto a su marido. Bueno, es que han asumido lo que digo. Es decir, Pedro Sánchez considera que el Estado es él. El que está en la Moncloa en España tiene un poder estadounidense. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Entonces, considera que el poder es él. Es decir, él no sirve más que al poder que es él. Y entonces, les han pillado de una forma, parece que bastante escandalosa. Por lo pronto, desde el punto de vista político, lo que indica cualquier buen gobernante, cualquier buen político, sería dar un paso atrás y, desde luego, ser muy prudente y no dar la nota. Pero él, como él considera que es el poder, él es el Estado, es Súper Sánchez, ha decidido que ante la verdad lo mejor es la mentira, pero no de cualquier manera. Sino ya, es decir, no querías... Estrafalaria. Sí, no, no. Es decir, de una especie de grosería. Es como, me recuerda un poco a los regímenes comunistas, ¿no? Que ante lo más evidente contaba la mentira más burda. Es decir, estaba la persona interesada viendo la verdad en ese momento y el Partido Comunista le estaba diciendo que eso era mentira. Y que, además, le llegaban a decir que si no entendía que la verdad era mentira, es que tenía un problema mental. Sí, bueno, Pedro Sánchez te está orinando y te está diciendo que está lloviendo. Ve de que te está orinando. No, es como decir, ¿qué puedo hacer ante este cúmulo de circunstancias? Nos han pillado aquí, el juez está investigando y parece que lo está haciendo de forma bastante intensa, es decir, no está dejando nada al azar, está haciendo su trabajo, y entonces están en una situación agobiante. ¿Qué es lo que hacen los dictadores suelos? Pues directamente, pues eso, es decir, negar absolutamente todo. No solo negarlo, es que no se esconden, ¿no? Es decir, esto es como, no que sé, es que lo hemos visto, Oscar Puente, se descarriera los trenes, arden los trenes, tal, y te salen y dicen, os tenéis que ir acostumbrando. Y que la culpa de Ayuso.